Música Amigos de Gigacom, ¿cómo están? El placer de saludarlos, el placer de encontrarnos nuevamente en otra fecha más, Liga San Jevelina de Fútbol esta mañana en la primera ciudad de la costa aquí en el Club Atlético Central vamos a disfrutar el partido entre Grido y La Criolla ya están los equipos acomodados y preparados ya voy a saludar a Milena Redondo en un ratito nada más cuando ya luego den el puntapi inicial el árbitro que pone su cronómetro en cero se vendrá el comienzo del partido arrancó, estamos disfrutando a través de la pantalla de Gigacom el Fútbol Liga San Jevelina, como les contaba juega Grido, juega La Criolla y estamos aquí en la cancha de Central por la mañana ¿cómo te va Milena? Buen día Buen día Rodri y a todos los televidentes de Gigacom tempranito, hoy domingo a partir de las 10.30, 10.40 el partido correspondiente a la zona B de esta Liga San Javierina Grido está en la segunda posición en tabla de posiciones La Criolla está muy abajo, solo con 4 puntos y ahora será córner la primera jugada que tiene el acercamiento el equipo de La Criolla le va a pegar Enzo Viedos a pelota el equipo de Los Oviedos les recuerdo, muchos Viedos Oviedos ahí en el equipo y ahora va Enzo para pegarle desde el sector derecho viene el centro, pelota que se va abriendo a la medialuna, la gana bien Mateo Obrá en la poña contra el piso pelotazo largo para que corra Basualdo lo van a cerrar, va a sacar desde atrás Javier Oviedo ganó Basualdo a ver con esta, ahí está Lanís que corría cuando Basualdo recuperaba esa pelota le daba el pase a Javier Lanís por el medio luego terminan rechazando Néstor Manatini sacó la pelota la mandó al córner tiro de esquina para Grido en el comienzo del partido al minuto tiene esta pelota detenida veremos si la puede aprovechar le va a pegar Marcos Buñón Marcos Poro Buñón más conocido el número 10 en este partido le dio en la 10 a Marcos así que bueno, a ver si hace honor al número le va a pegar Buñón cuando ahora había no había pelotas luego hay 3 ahora y sacaron una y ahora van a sacar otra ahí está el árbitro de buena pegada a ver, le va a pegar Marcos Buñón el córner que vendrá desde la oreja zurda de la cancha ahí está, le va pegando Buñón el centro que viene pelota en el área estaba esperando a esa pelota Néstor, el número 6 Víctor ya de así, perdón abre ahora Buñón la deja corta le pegó mal ese balón salida rápida del equipo de la criolla llegando a la mitad de la cancha la vuelve a recuperar Grido ahí está Marcos Buñón lo va viendo para que corra Javier a Danís no va a llegar bien Marcos Buñón por lo menos la intención en la cabeza sabía que estaba Alanís ahí el pase fue fuerte sí, Alanís prácticamente está junto de nuevo acompañándolo a a Gillo Basualdo Ariel Basualdo dos minutos recientes de esta primera etapa los dos tuvieron aproximaciones la primera jugada la tuvo la criolla con ese remate al arco que terminó en córner y ahora tuvo la posibilidad Grido también desde una pelota detenida desde un córner y este pase de Marcos Buñón que no pudo llegar Alanís pelota que va dominando ahora Antonio Oviedo el capitán del equipo de la criolla balón en la mitad de la cancha se la sigue llevando Oviedo la marca de Buñón pelotazo largo para que corra Enzo Oviedo sigue Oviedo Enzo que viva recupera el balón Franco Genastasio lateral por el sector derecho para el equipo de Grido salida ahora para el equipo de la criolla campo de Grido la vuelve a recuperar Grido la tira Alanís salida de Genastasio balón para Marcos Buñón llegando a la mitad de la cancha levanta la cabeza se proyecta por el medio Basualdo pero la pelota fue muy larga por el sector derecho va corriendo Alanís mete un enganche bien Carlos Martínez lo dejó en el camino Basualdo ahora traslada la pelota Germán Oviedo el número 5 y el balón llegando al círculo central abre la pelota hacia el sector derecho levanta la cabeza ahora y recibe la pelota Luceno Iriart y Derte que juega por la línea para que se dé la media vuelta en este caso Horacio Díaz el número 9 que juega por acá el sector va Díaz Horacio que trababa pero luego había falta en ataque del equipo de la Criolla va jugando rápido Grido tiene que volar atrás lo va a hacer efectivo Marcos Buñón a todo esto 3 minutos de juego está fuerte el solcito bueno como el día de ayer también en la mañana San Javerina del domingo sí también el sol fuerte tenemos otro partido a las 15.30 Liga Berense Huracán recibe a Deportivo Unión está bravo hoy la lluvia pasó de largo y sufrimos el calor sí el pronóstico dio lluvia como ayer comentábamos bueno esperábamos que para el domingo bueno a ver si iba a nublar no nada sol pleno despejado totalmente pelota ahora que va a buscar la Criolla tan despejado como la mitad de la cancha porque está esperando solo Ricky Bocler y no lo ve nadie y ahora la pelota es de Grido cuando iba a pelear al balón el número 11 que es Mateo Brian en la mitad de la cancha se da la saque de manos van jugando rápidamente Florito Florito que toca por bajo para que reciba el balón la quería aguantar Marcos Buñón le robaron la pelota salida rápida de la Criolla la tiene Enzo Viedo sigue Enzo le escapa de la punta hacia el medio lo marcan 3 le rodean la manzana le sacan la pelota balón que llegara a 3 cuartos de cancha tiene ese balón Germán Oviedo ahora la viene a buscar Damián Oviedo en este caso el número 10 juega el equipo de la Criolla levantan la pelota y está buscando el número 9 juega Díaz la deja para que la tenga Antonio Oviedo Oviedo que levanta la cabeza se manda por el medio quiere rematar lo va abriendo hacia el sector derecho ahí está Díaz juega por bajo Oviedo en el área ahí deja un taco atrás Díaz que va Horacio con la media vuelta le puede quedar la pelota y como bombero Franco Giannastasio desde el fondo el número 4 sacando la pelota y la llega ahora la deja ahora casi en la mitad de la cancha buena jugada por parte de la Criolla la segunda que tiene se juntaron todos los Oviedo todo el equipo atacaron para mí la hicieron muy larga por ahí un remate desde afuera bien fuerte o entrando en el área no pero una buena pegada podía llegar a complicar más ataca Grillo pelota para la Anissa está en el área y está el tiro por arriba el arquero Daniel Díaz que iba cerrando la posición le iba siguiendo la pelota el balón que iba bien bombeado y estaba el peligro que se pueda colar esa pelota será salida para el equipo de la Criolla buen ataque ahí del equipo de Grillo no fue tan cómodo pero de igual manera pudieron sacar un remate tampoco tan violento pero de igual manera al arco va a rechazar González González que juega tranquilo la tiró a las nubes la juega para Ricky Ricky que juega con Chalacilla la sí con Buñón Buñón con Bocler ahí está Bocler se viene a Ricky traba le queda la pelota pasó a Aldo cambia la que está a la Anissa pelota para Ricky Bocler ataca Grillo fue del sector derecho Ricky que iba pero antes le ganó en velocidad Néstor Manatini cuando corría Bocler Néstor Manatini cuando iba a escapar por la derecha Manatini llega lo pasa y protegió la pelota para que se pierda sola por el fondo hasta el momento está parejo el partido ambos equipos tienen posibilidades de ataque de aproximación a los distintos arcos por ahí Grillo lo que tiene manejo de la pelota fijate volvemos a ver el Grillo de los pases cortos pasando por todas las líneas hasta llegar al otro arco pelota de Ricky Bocler por la derecha atacaba Grillo le queda el balón a Marcos Buñón le pegó con la canilla Marcos no le quedaba otra de aire de aquí la enganchó pero no fue el tiro más cómodo ni el mejor tiro que hemos visto pero de igual manera era un recurso si tenía suerte o puntería y la podía acomodar ahí de aire con la canilla era buena porque tenía el arco de su merced pero se fue muy desviado el tiro salida desde la meta para la criolla estamos en 6 minutos 20 de este primer tiempo balón para la NIS va corriendo ataca Grillo va a cerrar antes el número 6 Néstor Manatini se da la media vuelta saca la pelota para que venga a buscarla Luceno Iriarte ataca Iriarte ahora juega por la línea para que vaya corriendo Enzo Oviedo Oviedo que viene mete la pausa le va a jugarle el mano a mano allá la sí va Oviedo Enzo que traba pierde ahora bien ahí González cerrando cerrando todos los caminos en el fondo de Grillo ataca Grillo ahora se viene Florito la media vuelta mete la pausa el toque al medio a ver con esta espera Basualdo también se va mostrando Mateo Braem no quiere Milonga Luceno Iriarte la manda lateral lateral para Grillo hace todas las cosas bien la criolla el más movidizo hasta el momento Enzo Oviedo hace la misma jugada lo viene complicando todas las jugadas lo complica la defensa que tiene Grillo en este caso a Tomás Florito siempre lo termina pasando pero llega al vértice del área y termina perdiendo la pelota juega en el saque de manos la tiene Basualdo Grillo con la pelota busca ahora Marcos Buñón a dos toques quedó corto ahora va Buñón otra vez pierde la pelota recupera la criolla Balón que vendrá para Enzo Oviedo Oviedo que levanta la cabeza quería filtrar la pelota quería alargar el balón no hay falta dice el árbitro juegue, juegue Balón en la línea divisoria toca Florito en vez de recibir Florito ahora perdón ahí está el toquecito para ahora Alaniz Javier que se viene por el sector izquierdo quiere desbordar pero le cerraron los caminos bien a esa pelota Manatini ahí abajo para mandar la pelota al córner será córner para el equipo de Grillo que busca desde el sector izquierdo le va a pegar Marcos Buñón siete minutos cincuenta el 10 que le va a pegar sube todo Grillo solamente quedan dos hombres en el fondo que es González y Gianastasio y también toda la criolla se defiende porque solamente dos hombres dejan el ataque Horacio Díaz y el número siete Enzo Oviedo a ver con esta le va a pegar Marcos Buñón Grillo que busca por arriba como sea el gol se vendrá al centro de Grillo le va pegando Buñón pelota que va a caer en el área bien bombeada ahí está le queda Alaniz de cabeza la vuelve a meter balón que está en el área saca ahora Oviedo Antonio Oviedo alarga hasta la mitad de la cancha bien corta Gianastasio cuando venía Enzo Oviedo puso el cuerpo protege la pelota lateral para Grillo intenta Grillo ahora está robando un poquito más de protagonismo no ataca tanto la criolla tiene la posesión Grillo igual está bien defendiendo la criolla no ha complicado mucho lo que es al arquero Daniel Díaz ocho minutos cuarenta del primer tiempo cero a cero el partido y Grillo y el gol para cuando a ver con esta juega Alaniz imprecisiones entre Gianastasio y Alaniz un pase corto que terminan perdiéndola y por eso es lateral para el equipo de la criolla lo va a hacer efectivo a ese balón le va jugando el número 3 Carlos Martínez llega la pelota hasta la mitad de la cancha lo van buscando Horacio Díaz corta González ahora en el fondo balón que está en el fondo de Grillo alargan hasta la mitad de la cancha Buñón que la rebota bien para que la tenga en este caso Emiliano Buñón Buñón que va abriendo para Florito toca la pelota en el fondo salida por bajo para Grillo ya está en campo contrario campo antagonista para que lleve el balón Mateo Braem sigue Braem Basuelo está en la línea por el medio Buñón y más allá Emiliano Buñón pierde la pelota Mateo recupera la pelota la criolla balón que venía rebota en Florito es lateral ahí le cuesta al equipo de Grillo llega a 3 cuartos de cancha y se esfuman las ideas si se esfuman las ideas por eso te decía Enzo Gorocito en la criolla es el más movidizo hasta el momento por ahí se complica porque pasa mucho al ataque Tomás Florito por ahí no vuelve rápido tiene mucha velocidad pero queda ya la sí solo entonces ahí se le complica porque le hacen el 2-1 intentaba ganar Antonio Oviedo esa pelota recupera el balón ahora Manatini lo va alejando por el sector izquierdo para que se proyecte Carlos Martínez quiere desbordar Ricky Buckler que da una mano como defensor y quita la pelota domina el balón toca por bajo en el fondo para que domine jugando González González que alarga casi hasta la mitad de la cancha para buscarlo a Gianastasio viene a buscar esa pelota el número 5 el número 6 perdón de Manatini Néstor Manatini botines naranjas para Manatini mandó la pelota al lateral juega Grido ahora el saque de manos la tiene Gianastasio rebota la pelota el Antonio Oviedo es nuevamente lateral para Grido lo va a hacer efectivo Gianastasio Buñón que la pide por el medio pero muy lejos está solo de igual manera a ver con esta juega Ricky Buckler balón para Buñón la rebota la pelota para que la tenga Gianastasio quería la devolución con Ricky recupera Oviedo Antonio que va a jugar por el medio pelotazo largo para que corra Horacio Díaz a ver con esta y está Horacio enfrente al arquero por arriba tira palo palo Horacio Díaz gran pase de Antonio Oviedo lo dejó camino al gol Horacio Díaz enfrentó al arquero Lucas Sneijder y sacó el remate la pelota que impacta en el caño derecho del arquero de Grido lo dejó moviendo al arco casi es el primer grito de gol en 11 minutos del primer tiempo la jugada más clara del partido hasta el momento y la más clara para la criolla lo tuvo desde el pase de Antonio Oviedo gran pase para su compañero salió muy inseguro el arquero de Grido Lucas Sneijder salió muy muy flojito remató bien el palo y la suerte no lo acompañaron pero fue una jugada espectacular casi casi lo gana la criolla estuvo a caer el grito de gol Horacio Díaz que impactó esa pelota en el palo derecho del arquero Sneijder casi se grita todo la criolla el gol pelota ahora para que juegue Florito la va dejando para Brae meta el centro espera Ricky el centro que era centro pero luego terminó yendo hacia el arco y luego cayó detrás detrás del arco pero en un momento parecía que podía complicar la historia al arquero Daniel Díaz que acomodará la pelota y le va a pegar Néstor Manatini el 6 que le va a entrar al balón sube la criolla ahora estamos en 12 minutos de este primer tiempo pelota que viene hasta la mitad de la cancha va corriendo Franco Genastasio se fajaba con su marcador Horacio Díaz que estuvo la más clara del partido va a jugar de manos ahora Grido Franco Genastasio que saca el lateral juega para Ricky Boschler con el muslo le intentaba matar sigue Ricky mete un sombrerito por el sector derecho casi contra el banderín del córner toca hacia atrás para Lanís va a recuperar Antonio Oviedo no deja ahora Genastasio para Ricky toca al medio saca la pelota saque si quiere ganar rechazó el balón Javier Oviedo la mandó al lateral para Grido otra vez 12 minutos y medio y busca Grido balón de Genastasio para Emiliano Buñón a ver con esta a ver si responde Grido balón para Marcos Buñón levanta la cabeza la va poniéndose a la derecha para Franco Genastasio levanta usted al panorama eleva el balón para que la tenga Lanís ahí está Lanís pisando el borde el área grande no pudo dominarla va a terminar sacando Carlos Martínez de punta para arriba la pone en órbita esa pelota alta en el cielo balón que quedará en la mitad de la cancha Florito que responde de cabeza Buñón que la va dejando para Marcos Buñón dense la media vuelta Marcos no pero el dominio de Marcos fue muy largo porque si no tenía para jugar con Mateo Braem ahí le falta precisión a Grido que no se le escape tan largo la pelota y controlar más cerca si más precisión y más seguridad en los pases la pelota siempre pasa de Genastasio a Emiliano Buñón de Emiliano a Poro y de ahí un pase ya sea a Lanís Mateo Braem no está muy movedizo en este partido le está costando su posición Chillo tampoco fue tan protagonista en estos 13 minutos va peleando esa pelota Oviedo perdió ahí el balón el número 10 balón de Lanís la va abriendo por aquel sector izquierdo para que reciba la pelota Mateo Braem parado, detenido buscando receptor el toque al medio no, casi la regala casi la pellizca a esa pelota en Soviedo salida de Grido el toque que la tiene González González la deja para Genastasio llegando a la línea que divide en dos el terreno traslada la pelota Franco Genastasio abre para Ricky Buckler fue muy fuerte el pase Ricky le esperaba en la posición Genastasio un pase con ventaja no se entendieron y por eso pierde la pelota el equipo de Grido y será lateral defensivo para el equipo negro y blanco en este caso y los pantalones también linda camiseta linda camiseta la misma jugada calcada que viene haciendo desde que comenzó el partido Genastasio Poro Buñón Emiliano Buñón el pase para Ricky Ricky para Lanís ya está como una jugada una jugada de de planilla podemos decir si la misma jugada de hoy no le sale a ver si pueden llegar a intentar algo diferente Grido juega Franco Genastasio la mata Marcos Buñón la tiene Buñón juega intentó un caño parece que quería jugar con Genastasio pero un caño la pierde recupera la criolla le queda a Grido Emiliano Buñón que juega con Marcos a ver con esto el toquecito que viene para Lanís cerró bien ahí atrás Javier Oviedo luego el tiro bien Oviedo fue al piso al central de la criolla porque Lanís se escapaba por el sector derecho pisaba el área pero buena visión en esa la hizo bien Grido pero muy atento el central también si la hizo bien Grido pero respondió bien Javier Oviedo el central que tiene la criolla fijate que vamos 14-15 minutos de esta primera etapa no hay muchas jugadas no hay muchas aproximaciones y complicaciones solo dos por el lado de Grido y una de la criolla que fue la más clarita el juego está en mitad de cancha fíjate que llegan pero terminan perdiendo la pelota entonces no hay tantas aproximaciones al arco de ninguno de los dos será salida para el equipo de la criolla la tiene Díaz Daniel Díaz que le va pegando ese derechazo fuerte para que llegue la pelota a campo de Grido aguanta el balón Horacio Díaz Horacio con el balón ahí está la media vuelta venía Horacio pierde con Florito recupera Mateo Brame el toque para Marcos Buñón va a levantar la cabeza la pisa gira ve el perfil derecho lo va viendo Alaniz Javier Alaniz que recibirá la pelota Grido y el balón a ver ahí está Alaniz contra el banderín del córner la mataba la aguantaba y luego rebota la pelota en Carlos Martínez será el córner para el equipo de Grido córner tiro de esquinas desde el sector derecho le va a pegar Alaniz Grido que busca por arriba 15 minutos 50 ya casi 16 de la primera etapa 0 a 0 está el partido le va a pegar a esa pelota Javier Alaniz el número 8 a ver con esta le va pegando Alaniz el zurdazo que viene al centro al área ahí está la pelota que sale de la misma la queda Emiliano Buñón Marcos que la va corriendo antes cerrará Luciano Iriarte saca la pelota Iriarte le quedará Tomás Florito tres cuartos de cancha la vuelve a levantar para nadie para que pique y solamente acompañe Carlos Martínez a la trayectoria de la pelota que se pierde por el fondo la salida otra vez desde la meta acomodará Díaz le va a pegar Néstor Manatini le faltan pensar un poquito más las jugadas a Grido está haciendo las cosas bien pero no puede llegar no puede complicar al arquero Daniel Díaz Javier Oviedo está respondiendo bien Iriarte Luciano el número 4 también está haciendo buena tarea Grido intenta pero también se encuentra con una defensa muy sólida hasta el momento que la criolla Emiliano Buñón que ganaba arriba de cabeza le va a quedar a Luciano Iriarte la pelota la deja para que la tenga a larga hora para que domine Enzo Viedo Viedo otra vez con Iriarte pelota de la criolla casi en la mitad de la cancha juega Iriarte rebota el balón a ver si la gana Brian Mateo que va Mateo que la gana buena pelota para Grido defiende todo la criolla pero son tres hombres de Grido atacando sigue Mateo cuando corría lo derribaron era el que lo cerró Javier Oviedo fue a cerrar abajo le cometió falta tiro libre para Grido bien Mateo Brian apareció ahora una pizca de lo que siempre generalmente vemos corrió por el sector izquierdo desbordaba si no lo detenían se iba camino ahí al área pisando el área para buscar el gol y tarjeta amarilla tarjeta amarilla para Javier Oviedo el primer amonestado hasta el momento en este partido para mi no era no la vi tan bruja para mi fue directamente a la pelota y aprovechó tirarse Mateo para mi no fue falto le va a pegar Marcos Buñón mientras acomoda las medias la canillera también le va a pegar el 10 desde el sector zurdo de la cancha casi paralelo a la altura del punto penal pero allá viene en el sector izquierdo le va a pegar Marcos Buñón tres hombres a la barrera grido que busca la apertura del marcador 18 minutos del primer tiempo el juez que da la orden le va a pegar Marcos ahí está el derechazo al centro va al segundo palo parecía que buscaba a los hombres a la anís a Emiliano Buñón a Ricardo Bocler que llegaban por detrás pero la pelota se termina perdiendo por el fondo la salida otra vez quedará a cargo de la criolla y ahí ya es el primer amonestado no Javier Oviedo si el primer amonestado del partido y de la criolla Javier Oviedo la primera tarjeta amarilla se la lleva la salida para que lo haga efectivo Néstor Manatini juega para Antonio Oviedo la pierde Oviedo recupera Buñón pelota de grido si era más abierto quedaba solo Basualdo pero retrotrae la acción el juez será tiro libre para Grido porque le iban cometiendo falta a Emiliano Buñón cuando trasladaba la pelota y por eso será pelota detenida para el equipo de grido le va a pegar Marcos Buñón nuevamente parece ser el hombre encargado de las pelotas detenidas para Grido Fútbol Club 19 minutos del primer tiempo Marcos Buñón y Javier Alaniz frente al cuero a ver quién le va a pegar dos hombres en la barrera coloca el arquero Díaz que ahora toma su posición se prepara se mueve también Mateo Braem por el sector derecho como viejo zorro lo sigue Luciano Iriarte en la marca a ver con esta le pega Alaniz al centro que viene Ricky que la tiene que meter en el área pero no si le quedaba la pelota a Ricky ahí era el manual meterla al área para ver quién entraba pero no llegó Ricky no pasa nada salida desde la meta para la criolla y ahí se nota cuando tiró el tiro Javier Alaniz la cara y el gesto de Marco Buñón Alaniz también porque no era el tío el tiro que deseaba las cosas a Grido no le están saliendo bien es protagonista domina el encuentro tiene muchas más aproximaciones pero no aproximaciones peligrosas solamente llegadas que responde bien y despeja la defensa de la criolla entonces se está poniendo un poco nervioso pelota de Ricky Vos le ataca a Grido y está de cabeza lo va dejando casi lo deja solo a Mateo Braem para correr por el sector izquierdo Florito que responde de cabeza la vendrá a buscar Marcos Buñón juega con Emiliano de cabeza otra vez para Marcos Grido y la pelota en tres cuartos de cancha va corriendo Basualdo ahora va Basualdo el arquero Díaz que sale Díaz con un zapatazo la mano al lateral bien Díaz el arquero ahí para utilizar el recurso de los pies porque no le quedaba otra sino iba Basualdo a intentar pescar la pelota la tiene Florito Florito que descarga otra vez con Mateo Braem Grido y el balón por el sector izquierdo juega Florito juega Braem la pierden recupera Florito ahí está el balón de Grido Basualdo que la deja correr para que saque ahora Néstor Manatini la manda lejos muy lejos responde González le queda Emiliano Buñón Grido y el balón a ver con esta jugando Franco Giannastasio ya está en terreno contrario que juega hacia el sector derecho para que la tenga Ricky Bocler se complica Ricky la pierde frente a Carlos Martínez balón ahora para que la tenga Enzo Oviedo se ve en Oviedo quería escapar por el medio hasta que le cierra el camino Víctor ya la sí salida ahora de Florito balón de Grido a ver ataca otra vez se ve en Grido con la pelota Marcos Buñón que la va abriendo para Mateo Braem que va por el sector izquierdo se proyecta la marca es de Luciano Iriarte lo marca Iriarte bien le roba la pelota la juega con Damián Oviedo y sale la criolla sale la criolla intenta pero se equivocan los pases más que nada es pelotazo para el número 7 para Enzo Oviedo también aparece Horacio Díaz el número 9 pero Grido está haciendo un bloque en lo que es mitad de campo entonces recupera todas las pelotas ahí y se le complica la criolla va peleando Emiliano Buñón recupera el balón la criolla la salida ahora que juega Germán Oviedo la tiene el número 7 Enzo Oviedo Oviedo que levanta la cabeza le va pasando al lado como una flecha Carlos Martínez a ver Enzo ahí está el pase para Carlos Martínez en el área adelantado posición prohibida para Carlos Martínez el número 3 la primera vez que pasa el ataque el lateral y casi consigue algo corre va a la anisa y está por arriba ¡Gol! 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 de Grido Fútbol Club a los 22 minutos del primer tiempo tenía el gol el equipo de la criolla por lo menos hicieron una buena jugada corriendo Daniel Díaz y la pelota y la pelota que le dio un beso al travesaño y se terminó metiendo gana ahora el equipo de Grido 1 a 0 frente a la criolla Javier Alaniz el autor del gol gana el último campeón de la liga de San Javier por 1 a 0 gol de Javier Alaniz le decíamos durante todo este primer tiempo 22 minutos el más movedizo y todas las jugadas iban por este sector derecho por donde está jugando Alaniz el número 7 Ricky Bocler también lo acompañaba todos los pasos los pases eran para el 7 o para el 8 el 8 de Grido se le dio esta oportunidad la aprovecharon por eso ganan el partido pelota ahora va a jugar Mateo Brian la deja para Florito vendrá al centro pelota en el área esperaba Alaniz también Ricky Bocler sacan el balón le queda Marcos Buñón la tira larga le cuesta controlar a Marcos ahí a un toque corre largo ahora Horacio Díaz el arquero Sneijder que va a llegar se vio cantado cuando la pelota partió se sabía que no llegaba Lucas Sneijder Lucas Sneijder que domina el balón 23 minutos gana Grido 1 a 0 lindo gol de Alaniz se durmió la defensa de la criolla porque fue una salida y ganó Alaniz bueno si la última línea la pierde pasa esto el gol de Alaniz hasta yo casi me lo perdí porque quedé anotando el tiempo de la jugada de la criolla también estuvo cerca de poder abrir el marcador respondió rápido el arquero Lucas Sneijder sacó enseguida la pelota para Alaniz y marcar el primer gol estaba haciendo las cosas bien Grido pero no le estaban saliendo de la mejor manera este gol le da un poquito de alivio pelota de Basualdo el tiro que venía si no la salva el arquero es córner llega antes Díaz evita que sea córner desde la derecha será salida para el equipo de la criolla le va pegando Daniel Díaz pelota que cruza mitad de cancha viene a responder de cabeza ya la sí sacaba Víctor le queda Marcos Buñón el toque para Emiliano Grido y la pelota por arriba eleva el balón para que la tenga Ricky Bogler juega por bajo en la mitad de la cancha ahora círculo central para Franco que Anastasio lo fue a talar ahí atrás Damián Oviedo salió bien de la presión que Anastasio el toque para Alaniz se ve en altura vértice del área sector derecho al tiro al arco ahí está el rebote Díaz Basualdo con el muslo travesaño travesaño la pelota que impacta en el caño superior del arquero Díaz que dio un rebote largo luego del tiro de Javier Alaniz fue a buscar Basualdo casi con la rodilla con el muslo la empuja al gol si era gol que importaba iba a ser igual no importa como si no hay gol en esta situación la tuvo Alaniz él le tuvo confianza le salió el tiro al arco antes le había marcado la jugada Ariel Basualdo decidió por el remate el rebote del arquero lo favoreció a Chillo probó con la rodilla casi el travesaño se le negó y después todo terminó en manos del arquero Díaz con la pelota Damián Oviedo quería pasar entre cuatro hombres recupera Ricky Bocler Grido y la pelota está muy solo Ricky solamente tiene dos hombres adelante por eso lo va cambiando para Tomás Florito Florito con la pausa Florito jugando con Braem Braem Florito toca Grido en el fondo sin apuros ahora en 25 minutos gana el partido 1 a 0 y casi tuvo el segundo gol balón para Basualdo para el sector izquierdo a ver con esta Ariel que toca por bajo corto ahí está se viene Braem le quedó la pelota atrás por eso no pudo llevarse recuperó el balón Javier Oviedo que tiene tarjeta amarilla recordamos salida de Oviedo transporta la pelota a ver con quién va a jugar toque por bajo para Luciano Iriarte Iriarte que viene con la pelota dominada la va dejando para Díaz a ver con esta Díaz que viene mete al centro esperaba Uriel Oviedo va pasado la domina Carlos Martínez por el sector izquierdo ahí está Martínez de borda por la periferia está pisando el área lo derriban pero no hay nada siga siga levántese Clarito no había nada sale Grido ahora busca responder la tiene Ricky Bocler llega la pausa Ricky casi se resbala solo recuperó la pelota Germán Oviedo la tiene Grido ahora otra vez busca Ricky Bocler Ricky con la pelota pone el cuerpo protege el balón será lateral para el equipo de Grido 26 minutos de este primer tiempo juega Ricky Bocler toque para Emiliano Buñón a ver Marcos a ver si acelera Grido balón de Marcos Emiliano Emiliano con la media vuelta lo salió a marcar lejos Damián Oviedo cambia la pelota por la izquierda para Tomá Florito se manda por el medio a ver con esta puede habilitar a alguien va Sualdo que pone el cuerpo y luego se resbalaba va Sualdo porque si quedaba en pie puso bien el cuerpo para que la pelota corra sola y se habilite solo se habilitaba solo cuando quiso hacer la media vuelta se patinó digamos terminó cayendo era muy buena jugada apareció Braher en estos últimos minutos y ahí se caía de vuelta pisaba la pelota y ahí cuando la podía recuperar porque si la ganaba en aquel sector estaba solo para avanzar y meterse hundirse en el área pero terminó otra vez una vez se cae con la pelota encima 27 minutos 27 minutos del primer tiempo grido gol a los 22 minutos de la primera etapa mala salida en el fondo de la criolla a ver con esta le queda la anisa la anisa con Marcos Buñón a ver si aprovecha igual está bien armada la defensa de la criolla hay 6 hombres en el fondo Ricardo Bocler con el balón levanta la cabeza va a tocar el centro por bajo a ver con esta fallaba Martínez levántese hace calor amigos pero no hay que tirarse a la pileta todavía 27-20 salida desde el arco para la criolla tiene la posibilidad la criolla ha mermado un poco el ataque del equipo recientemente mencionado tiene la pelota agrido ataca el partido lo gana solamente por la mínima por 1 a 0 por gol de Javier Analiz Alaniz tuvo la segunda oportunidad Ariel Basualdo se la negó el travesaño y también parte el arquero Díaz tiene posibilidades porque con esos pases que vimos al principio del primer tiempo de la criolla de Antonio Viedo hacia número 7 que es su compañero Enzo puede complicar se viene Basualdo Grido que busca el tiro de Basualdo ¡Gol! ¡Gol! Golazo de Grido golazo del número 9 Ariel Basualdo ganó la pelota Grido en tres cuartos de cancha se vino Basualdo escapó le dieron distancia cargó la barra de potencia y el disparo certero al palo izquierdo del arquero Díaz inalcanzable un bombazo le dio Basualdo para casi romper la red gana Grido ahora 28 minutos del primer tiempo le gana la criolla 2 a 0 Ariel Basualdo el autor del gol ahora si se empieza a complicar las cosas para la criolla estaba haciendo yo el comentario que tenía posibilidad de la criolla pero no contaba con la astucia de Basualdo para ese remate el golazo Ariel Basualdo es el goleador que tiene Grido y goleador el año pasado de la liga San Javier y la la tiene Grido ahora busca Alaniz a ver con esta el tiro de Alaniz quería buscar el palo derecho del arquero Díaz la pelota que se pierde por el fondo será salida para el equipo de la criolla y Basualdo ya no nos tendría que extrañar tanto ya ha tenido unos goles recuerdo uno en el arco aquel de la izquierda de su pantalla un bombazo también recuerdo que estaba así también comentando creo que a la salida de un gol y también sacó un bombazo un golazo y ahora lo mismo bombazo y gol para Grido 2 a 0 está ganando le gana la criolla balón de Mateo Braem alarga para que la tenga otra vez Basualdo que felee Basualdo intentaba ganar ponía el cuerpo le quedará la pelota Antonio Oviedo el capitán del equipo que domina la pelota por acá el sector juega con Luciano Iriarte Iriarte que aguanta el juego la pierde ahora recupera Grido Basualdo que lo atienden le cometió falta a Iriarte Luciano Iriarte le comete falta a Basualdo tiro libre para Grido que va a buscar por arriba ahora lo hizo bien Ariel Basualdo le ganó la posición a Iriarte lo tocó abajo por eso comete esta infracción el partido prácticamente está dominado desde alrededor de los 15 minutos por parte de Grido la criolla tuvo sus oportunidades al comienzo la más clara del partido fue a los 11 minutos en ese paso en ese paso de Antonio Oviedo para Horacio Díaz que pegó en el palo salió muy mal el arquero Lucas Sneijder no pudo hacer nada ahora los resultados se le dieron vuelta a la criolla tiro libre para Grido le va a pegar Marcos Buñón ahora desde la izquierda de la cancha va a caer en el ataque de Grido deja 1, 2, 3, 4 hombres en el fondo cuando había que buscar el gol un poco más dejaba menos hombres pero ahora subió Florito le va a pegar Marcos Buñón en el centro que viene pelota en el área espera Ricky la peina hacia atrás Néstor Manatini la deja salir Ricky porque será córner para Grido el córner desde la derecha le va a pegar me parece Bocler va también Mateo Braem los dos van ahí a ver si jugará corto o quién era el centro van dos hombres a realizar Marcos Buñón que la pide ¿qué hicieron los muchachos de Grido? regalaron una pelota increíble increíble la pelota que pierde Grido van jugando de manos ahora Horacio Díaz la pierde Díaz la rebota como en una pared de esa pelota jugará Franco Gianastasio de manos la aguantará Alaniz no porque antes llegaba Damiano Oviedo fuerte metió un caño como el de Riquelma de espaldas de caño la media vuelta el giro gran tubo se comió Ricky ese para el lírico de Gigasport si para el lírico anote la jugada así que gran caño gran salida para la criolla balón que va a jugar Franco Gianastasio de manos la tiene Grido buscaba Alaniz le queda Emiliano Buñón tres cuartos de cancha le va a tirar al arco tapaba Manatini la tiene Emiliano Buñón otra vez muy solo le pierde la pelota como perros de presa recupera el equipo de la criolla Horacio Díaz que jugueteó y salió bien jugando ahora el toque que viene para Antonio Oviedo Oviedo con el balón traslada avanza corre Emiliano Buñón sigue Oviedo hasta que estaba ya la sí pero antes había falta de Emiliano Buñón por eso será tiro libre para el equipo de la criolla le va a pegar otra vez en este caso Enzo Oviedo tarjeta amarilla para Emiliano Buñón así es el segundo amonestado del partido para Grido Emiliano Buñón el anteriormente amonestado fue el jugador de la criolla Javier Oviedo le va a pegar Enzo Oviedo brazos en jarra para él a ver sube Carlos Martínez que antes del primer gol de Grido se había proyectado bien por la izquierda y no pudo prosperar ese ataque le va pegando Oviedo Ricky Bockler que salió a chicar espacios estaba en la barrera Enrique y salió a chicar de los espacios va jugando ahora la pelota de Antonio Oviedo frente a la marca de Emiliano Buñón recupera Grido la tiene ahora Mateo Braem juega con Emiliano Buñón otra vez para Braem ataca Grido campo de la criolla defienden cuatro hombres atacan cuatro de Grido la cambian por la derecha la recibe Ricky Bockler el toque para Daniz ahí está Javier Alaniz con la pelota escapa entre dos sigue por el medio le quedará Marcos cambia la que está solo Braem sigue Buñón le va a pegar al arco Marcos que busca el espacio Alaniz con la pelota la recupera y falta tiro libre pero solo ahí le abre las manos Mateo Braem Marcos Buñón lo tenía solo para darle el pase hay que ser a veces más compañero hay que darle el gol estaba solo Braem en el área 33 minutos ya del primer tiempo tenía la posibilidad me hace acordar de la jugada de defensores defensores en el partido de ayer que la tocaron en el borde del área ninguno le pegaba bueno acá la quisieron hacer el individual primero Alaniz la termina perdiendo el rebote lo favorece a Poro Buñón Poro Buñón de acá para allá de acá para allá le terminan cometiendo falta Alaniz estaba solo en aquel sector izquierdo Mateo Braem para darle el pase y sacar un bombazo bueno no quisieron hacerla individual ya sea Alaniz y Buñón por eso perdieron la pelota pero recuperaron con este tiro libre tiro libre para Grido a ver está Marcos Buñón y Javier Alaniz frente a la pelota el arquero Daniel Díaz de la Criolla que acomoda está en el palo de la barrera acomodando la misma estamos en 34 minutos de este primer tiempo 2 a 0 gana Grido gol a los 22 de Alaniz y gol a los 28 luego de Basualdo un golazo le va a pegar esa pelota me parece que ya a ver Buñón me parece a ver habla Alaniz algo que le dice el juez que da la orden ahí está el tiro libre que viene Marcos Buñón que le pega el arquero que la manda al córner fue al palo del arquero el tiro un tirito despacito pero casi lo complica casi termina en gol estamos en 34 minutos 40 le va a pegar ahora al córner desde la derecha le va a entrar Mateo Braem buscará Grido ponerse arriba por 3 goles gana 2 a 0 veremos a ver que sucede se vendrá al centro desde la derecha vendrá al centro Mateo Braem va cerrado el arquero que sale y está la pelota que va fuera del área la corre Javier Alaniz en la espalda rebota le queda Braem muy bombazo rebotó en Carlos Martínez va a caer en el área la pelota sacan la misma la rechazan al lateral caía el balón en el área había peligro y por eso rechazaron la pelota en el fondo la defensa de la criolla jugará de mano Franco Giannastasio 35 minutos últimos 5 minutos de la primera etapa la tiene Basualdo no lo que aguanta va a girar el toque para Giannastasio filtra hacia el medio no la pudo dominar Germano Oviedo pero si va a sacar ahora Manatini rechaza el balón la manda Campo de Grido quien va a cerrar González va a sacar la pelota González lo presiona Horacio Díaz sigue González le eleva Díaz que va corriendo a ver con esta la gana Díaz Florito la rebotó Largue por eso le ganó Díaz luego hay falta tiro libre para la criolla buena falta técnica de Grido porque si no se iba Horacio Díaz para el medio si digamos Tomá Florito le bajó la pelota al jugador de la criolla tiene esta posibilidad tuvo pelotas detenidas no la supo aprovechar hace un instante nada más el rebote en la barrera de Ricardo Bocler que terminó la nada misma así que vamos a ver si puede descontar 36 minutos recién de esta primera etapa le va a pegar esa pelota el número 11 Antonio Oviedo sube Carlos Martínez esperan todos en el área Horacio Díaz Damián Oviedo el centro que viene de Antonio rebota la pelota en la barrera le quedará ahora a Enzo Oviedo está en el área la filtraba hacia el medio va a sacar Florito se quita la pelota le quedará a Mateo Braem llegando casi hasta la mitad de la cancha el duelo de onces entre Mateo Braem y Antonio Oviedo y uno capitán del equipo en el caso de la criolla Antonio ahí está Emiliano Buñón la media vuelta a ver si la cambian por la derecha corre a la nisp pica por el costado la deja para Ricky que la deja correr para Franco Genastasio que se proyecta y se muestra por el sector derecho busca Grido el ataque autopase de Franco Genastasio va por la derecha la sale la sale a marcar Oviedo ahí está Javier desde el piso le pellizca la pelota no se va el balón la tocan al medio Grido que busca Basualdo que está en el área toquela para Ricky ahí está Ricky busca el espacio otra vez para Marcos habilitado en el área va a sacar el balón otra vez Alanis con el juego meterá al centro el zurdazo un rebote casi le queda a Braem pues rebotó la pelota el arquero que salvó el córner pero casi le queda ese rebote a Mateo Braem solito estaba esperando en el área no era córner para mí porque rebotó en poro en el codo de poro como la fue a salvar el arquero me dio la impresión también que él podría haber llegado a ser córner la tiene Marcos Buñón juega con Florito Florito con el pase corto no hace más que dársela en su Oviedo Oviedo que metió el enganche en la mague frente a Emiliano Buñón va buscándolo a Damián Oviedo quita desde el fondo González va a saltar Emiliano Buñón la tiene Grido Basualdo de arriba ahora punta para arriba para que saque Manatini Néstor que la pone en campo contrario la peinaba hacia atrás el hombre de la criolla vendrá a jugar Fernando Cogiera Estacio salida por bajo para el lateral juega con la ley juega ahí de donde pasa a los policías ahora empiezan las imprecisiones en la salida de Grido ya estamos en el final de la primera etapa tiene que aprovechar la criolla algún error para poder descontar sale Ricky Bocler la tira para Laris adelantado esta estaba el que lo habilitaba me parece que era Javier Oviedo el 2 porque estaba Oviedo más tiradito delante pero bueno posición prohibida vio en línea será tiro libre para la criolla le va a pegar Carlos Martínez 38 minutos 20 vamos hasta los 40 le va a pegar a esa pelota Martínez va a meter el centro el centro que viene en el área va Ricky Bocler sacando de cabezas le quedará la pelota ahora para que me va a buscar la Uriel Oviedo salida rápida va corriendo va solo a ver si gana en velocidad no llegará antes llega a los dominios del arquero Daniel Díaz de Guantes Verde Díaz en este mediodía esta mañana estamos ya 11 y 20 de la mañana jugando Liga San Javierina primer partido del día domingo cancha de club central la tiene Florito toca al medio para Emiliano Buñón recibe la pelota en el círculo central la juega para Laris escapa por el medio a ver con esta si puede ganar Carlos Martínez que ganó de cabeza saca la pelota juega por bajo para que la tenga Luciano Iriarte Iriarte que levanta la cabeza con quien va a jugar por bajo para que la tenga ahora Antonio Oviedo Oviedo con Germán Oviedo el equipo de los Oviedo sin dudas ahí está Germán la tiene para Iriarte Iriarte que levanta la cabeza el toque que vendrá para que se anticipe Víctor Yalací recupera la pelota Grido a ver con esta busca Basualdo toque para Yalací que se manda en el ataque está en el área lo cerró bien los caminos Javier Oviedo pelota que se va al saque de meta salida desde el arco y se termina casi la primera etapa 39 minutos y medio le va a pegar Néstor Manatini a ver con esta salida desde el arco tira la pelota hasta la mitad de la cancha viene a buscarla Antonio Oviedo domina la pelota escapa por el medio Horacio Díaz balón para él va Díaz cierra Genastasio a las manos del arquero no fue pase claro fue a cerrar el árbitro que mira el reloj se terminará el primer tiempo hagan juego no va más la última de la primera etapa balón para Mateo Braem le dio nada más una salida para que termine el primer tiempo está ganando el equipo de la liga de San Javierina correspondiente a la zona B arrancó bien la criolla no fue posibilidad de gol si miramos mi planilla no hay tantas jugadas peligrosas ni tantas llegadas solamente el juego se mantuvo en mitad de cancha y en tres cuartos la posesión la tuvo durante todo el partido Grido no se le podía dar la posibilidad para convertir el gol hasta que apareció Javier Alaniz para marcar el 1 a 0 ya las posibilidades se le cerraban un poco a la criolla intentaba las cosas no le salían bien la más clara sin duda fue para la criolla alrededor de los 11 minutos en ese mano a mano que salió mal Lucas Schneider y terminó rebotando en el palo del arquero y luego apareció el goleador que tiene Grido y la liga San Javierina Ariel Basualdo para poner el 2 a 0 en esta primera etapa ahí está el comentario de la primera etapa vamos ahora a ir a una pausa no se mueva quédese hay más Liga San Javierina por la pantalla de Gilacom gana Grido 2 a 0 frente a la criolla La Reina Deportes donde vive tu pasión marcas como Adidas Nike Topper Puma Reebok Converse Pony Kappa Lecox Sporty Penalty Diadora New Classic John Fuss trabajamos con todas las tarjetas de débito y crédito órdenes de compra Centro Comercial Ficom Osoen Mutual Belgrano Crédito Argentino seguinos en el Face como La Reina Deportes General López 978 Teléfono 03405 42439 San Javier Santa Fe En San Javier su salud está en manos de quienes saben Farmacia Vergesio Avenida Teófilo Madrejón 1226 Pedidos por mensajes o Whatsapp al teléfono 3405 482610 Farmacia Vergesio Todas las obras sociales Anexo Regalería y Perfumería Línea Dermatológica completa de Le Roche-Posay Eucerín L'Oreal y Vagovic Green Bio Nutrición Deportiva y Recetas Magistrales Farmacia Vergesio ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los invito para todos los viernes y todos los sábados al mediodía a las 12 horas a compartir este nuevo programa Bien Popular Popular donde mostramos diferentes cosas de nuestra región Recordá viernes y sábados al mediodía un programa para toda la familia La Popular TV Muy bien amigos luego de la pausa comercial estamos preparados nuevamente para disfrutar lo que será la Liga Sanjavirina de Fútbol se vendrá al comienzo del segundo tiempo gana Grido 2 a 0 frente a la Criolla se vendrá se vendrá se vendrá el puntapié inicial va a mover desde la mitad de la cancha para arrancar el segundo tiempo a través de Giga como el fútbol de la Liga Sanjavirina de Fútbol saca la pelota saca la pelota para que la tenga en el fondo el lateral juega ahora rápidamente para Oviedo la media vuelta de Horacio Díaz tocaba para Yalasí pelean la pelota recupera el balón la dejan en la mitad de la cancha otra vez el toquecito y la descarga que viene para el número 9 jugaba Horacio Díaz la corren en el fondo tiene que sacar González a ver con esta se viene con el balón buscando otra vez Díaz pelota que van a jugar en el fondo la busca Díaz saca González la tiene Grido en el fondo Florito Florito con Yalasí otra vez la pelota en el fondo ahí está jugando Díaz la recupera Oviedo ahora se viene Enzo mete la pausa va a meter el centro al tiro al arco a las manos del arquero Schneider domina la pelota el 1 de Grido manda el equipo al frente será salida para el equipo Celeste y Blanco la salida de Grido se realizó un cambio en el entretiempo ingresó el número 14 Maximiliano Basualdo y se fue el goleador el que convirtió el primer gol Javier Alaniz lateral para Grido lo va a hacer efectivo Mateo Braem se viene a mostrar ahí rápidamente Basualdo le va corriendo a Ariel tiene que sacar el central el número 2 salida del equipo de Corriendo Horacio Díaz tiene que cerrar González ahí va González por el sector contra el banderín del córner fue a buscar la pelota lateral para salida perdón para el equipo de Grido acomodará Lucas Schneider desde la meta en segundo tiempo parecido por lo menos al primero no hay grandes cambios en el juego no hay grandes cambios recién empezamos llegamos al minuto y medio de esta primera etapa Grido con la posesión de la pelota tratando de buscar no llegó un ataque está presionando muy arriba haciendo marca hombre a hombre la criolla por ahí puede pescar la pelota hacer cometer un error a Grido y descontar el partido igual que el primer tiempo haciendo posesión de la pelota Grido toma Florito se la pasa se la quería pasar a Basualdo y no pudo recuperó el número 10 Damian Oviedo ahí está con la pelota peleando la Florito Emanuel Velázquez en las cámaras llevándole la acción en el detalle ahí balón para Grido le queda Marcos Buñón ¿qué hizo Marcos? lo tenía Ariel Basualdo en el número 9 que buscaba solo estaba por la izquierda la recupera Franco Genastasio se venía por el medio recupera la pelota ahora Antonio Oviedo balón largo para Horacio Díaz está habilitado y se viene por la derecha la criolla que busca descontar en el partido el centro de Díaz va cerrado están cerrados que se termina perdiendo por el fondo salida desde la meta para el equipo de Grido ¿quién ingresó Milena hoy? así tomó nota ingresó con la número 14 Maximiliano Basualdo y se fue el número 8 Javier Alaniz autor del primer gol del partido ¿Miliano Basualdo? Maximiliano Maximiliano con la? 14 14 Maxi Basualdo que está en la cancha recupera la criolla la tiene Antonio Oviedo el tiro al arco el arquero Snyder que domina la pelota salida ahora recupera la criolla la tiene Horacio Díaz mete la pausa en el área el toque para atrás a ver con esta va jugando el balón Germán Oviedo la abre para Díaz adelantado cuando jugaban hacían la devolución por la derecha posición prohibida para el número 9 salida desde el fondo para Grido estamos en 4 minutos del segundo tiempo está un poco desorganizado Grido pero igual tiene el dominio de la pelota lo que le está favoreciendo en este caso a la criolla es que está haciendo marca hombre a hombre está presionando bien arriba la salida de Grido entonces por ahí pierden la pelota y empiezan los errores defensivos se fue Lanís con un gol recordamos el gol a los 22 minutos del primer tiempo y ahora a descansar Javier Lanís pelota que va a salir en 2 francos Genastasio balón negrido cambia la que está Mateo Braem solo balón para Mateo no fue preciso Genastasio hay que ser preciso en esos tiros no pudo acomodarla bien porque si no se iba Mateo Braem solo por la izquierda la va peinando viene Oviedo la va corriendo esa pelota ahora Antonio Oviedo está en el área el centro al medio Sneijder el nombre del arquero para dominar la pelota salida ahora de Maxi y Basualdo la juega para que se recupere Damián Oviedo está más enchufado la criolla cerró González ahí atrás balón de Grido la tiene esa pelota Mateo Braem levanta la cabeza lo viene a marcar Luciano Iriarte el toque al medio la tiene Emiliano Buñón Mateo Braem que va proyectándose otra vez por la izquierda Basualdo Ariel en este caso buscaba trababa a Basualdo hay pierna levantada y falta tiro libre Ariel Basualdo cuando quería correr intentar ganar esa pelota levantó la patita alta y va a ser amonestado a ver le está explicando la falta ahí está amarilla para Ariel Basualdo Grido tiene dos amonestados Emiliano Buñón el número 5 y ahora el número 9 Ariel Basualdo en la criolla solamente un jugador con amarilla que es Javier Oviedo salida desde el fondo para Néstor Manatini la criolla que va a partir con un pelotazo largo va a caer en el área de Grido ahí está la media vuelta le puede pegar Oviedo el tiro el primer palo de Uriel Oviedo sacó el remate cuando Horacio Díaz se la dejó ahí se la aguantó la hizo rebotar y Uriel Oviedo sacó el tiro el primer palo Lucas Sneijder que metió la mano para mandarla al córner será córner para la criolla gana 2 a 0 Grido 6 minutos del segundo tiempo el centro que viene pelota en el área y está rechaza desde el fondo ya la sí la deja viva todavía porque la tiene Antonio Oviedo va a enfrentar al defensor a Franco Gianastasio recupera a Franco ahora se manda el autopass y salida con pelota dominada alarga para Marcos Buñón son 2 contra 2 son 2 contra 2 y ahora va subiendo Mateo Braem a ver con esta Marcos cambia el aque está solo Mateo ahí está Mateo está en el área enfrente del arquero va a pisar tira el arco por arriba afuera el tiro de Mateo Braem el disparo se fue por arriba del travesaño del arquero Daniel Díaz fue buena la de Grido buen ataque le faltó quizás ir más al hueso a Mateo Braem en esa pelota estaba en el área solo si estaba en el área solo para mí se apuró un poquito pero bien igual el remate no es que se fue desviado por por mucha diferencia sino apenas nada más se puso un partido día y vuelta tomó un poquito de protagonismo la criolla intenta está cerca del descuento pero todavía no lo puede conseguir y gana Grido 2 a 0 va cubriendo Ginastasio ahora González evita que se pierda por el fondo le hace rebotar y será la salida desde la meta para Grido 7 minutos 10 la Liga Sanjaverina a través de GigaCom en alta definición todos los partidos Liga Sanjaverina Liga Berense Liga de la Amistad es todo por GigaCom llevándole al deporte y los eventos a todos los abonados salida de Lucas Schneider le va pegando esa pelota balón que llega a la mitad de la cancha la busca Barcos Buñón la peinaba Ricky Bocler poco participativo por lo menos en este segundo tiempo no ha aparecido tanto puede aparecer con el gol obviamente ya sabemos cómo juega Ricky pero poco ha aparecido salida de González entre dos hombres buena salida tranquilo no sé hipertérrito ahí en el fondo el 2 de Grido la tenía Florito le cometen falta al número 3 saldrá Grido desde el fondo 8 minutos de este segundo tiempo 2 a 0 recordamos está ganando el equipo Celeste y Blanco el último campeón de la liga juega la pelota para que la tenga Genastasio Franco que alarga para que la Ricky Bocler la domine se manda Ricky la marca de Carlos Martínez la adivinó la intención va Ricky buscando rebota la pelota es de Grido dice el árbitro será lateral o va a ser Franco Genastasio busca todo Grido quiere liquidar las cosas Grido pero un golcito sería lindo de la Criolla para abrir el partido sí para que se abra el partido más para los espectadores que estén un poquito más parejo igual lo salió a buscar la Criolla en este segundo tiempo los primeros 5 o 6 minutos fueron dominio de la Criolla tratando de buscar Grido tuvo la más clara que fue la de la de Mateo Braem pero nada más lateral para Grido lateral ofensivo lo va a hacer efectivo Franco Genastasio busca receptor balón que vendrá para Ricky Bocler se anticipa para quitar Antonio Bielo esa pelota y sale Antonio agarra la lanza y se manda ya está en terreno contrario el toque que vendrá hacia el medio lo buscaban Horacio Díaz recupera la pelota Grido Emiliano Buñón que la juega por bajo para Franco Genastasio deja un hombre en el camino Franco avanza Grido por el sector derecho le espera por el medio Marcos Buñón Solito y solo para mandar la pelota al costado la tiene ahora Mateo Braem por el sector izquierdo juega de aquí por allá frente a la marca de Luciano Iriarte quiso frotar la pelota no hizo más que regalársela a Javier Oviedo y sale la criolla ahora y se manda con un pelotazo largo responde González la corre en su Oviedo la quiere pescar y la va a ganar pero no ya la sigue inteligente puso más el cuerpo más atrás y ganó de cabeza sale Ricky Bocler pelota a la mitad de la cancha el toque para Emiliano Buñón avanza Grido la tiene ahora Basualdo Basualdo que la abre hacia la derecha otra vez para Ricky Bocler frente a la marca de Carlos Martínez se manda Ricky pone cuerpo lo derriban no hay falta levántese nada nada sale la criolla esa falta la tenía que cobrar el Lille si no la cobró no pasó nada sigue tirado en el piso Ricardo Bocler se puso entretenido el partido de ida y vuelta pelota que vendrá para Antonio Oviedo ataca la criolla balón en el área la deja picar Oviedo busca el espacio ahí está le puede pegar la cambiaba la quería cambiar al medio marcó Víctor Chalassi la tiene Antonio Oviedo otra vez Horacio Díaz perdón saca la pelota la tiene ahora Braem la tira afuera porque quedó sentido de aquella que pedían falta de Ricky Bocler el Lille bien como dijo Milena el Lille la tenía que cobrar el árbitro también la podía pero el que estaba más cerca el que estaba más cerca era el Lille y no cobró esa acción si el árbitro también estaba de frente a la jugada el Lille para mí estaba en mejor posición el que debía cobrarla para mí era el Lille porque estaba mejor ubicado que el árbitro aunque el árbitro desconfió digamos en su par y dejó seguir el partido ahí lo van a atender ingresa la sanidad para atender a Ricky Bocler el número 11 del equipo el número 7 perdón del equipo de Grido que gana 2 a 0 gol a los 22 y a los 28 será atendido estamos en 11 minutos del segundo tiempo lo están atendiendo a Ricky mientras tanto los muchachos aprovechan a hidratarse a tomar algo de agua el sol está fuerte y está todo despejado y no se ve ni en ningún lado que haya nubes al norte más o menos una nubosidad pero nula para nublarse y algo al sud o sudeste se ve algunas nubes pero poco y nada mucho calor la lluvia que se esperaba se fue para otro lado 11 y medio bueno pero por lo menos se dejó jugar este fin de semana ya que veníamos hace tiempo ya no teníamos la liga San Javerino hace dos semanas veníamos fecha atrasada por el tema de la lluvia se suspendían los partidos ahora estamos actualizados menos mal volvimos al fútbol este fin de semana y las tres ligas de fútbol tuvimos si las tres ligas la amistad la amistad ayer y hoy y ahora la amistad de la media en cancha de Huracán para el partido 12 minutos del segundo tiempo va a ser lateral para la criolla lo va a ceder la jugó en Soviedo la va a dejar correr esa pelota Tomás Florito y será salida desde la meta para Grido Fútbol Club acomodará Lucas Sneijder acomodó el arquero de Grido será la salida la pide Brian por acá pero está muy tirado atrás a ver juega para Brian justamente él la pedía se anticipa para ganar bien Uriel Oviedo va corriendo Enso Oviedo el balón la recupera Tomás Florito puso bien el cuerpo para quitar la pelota luego la regala una de cali una de arena juega Uriel Oviedo el toca al medio balón que vendrá para Mateo Braem ahora jugando con Basualdo ahí está Maximiliano Traba lucha pierde ahora la recupera Uriel ahí está Oviedo jugando para Horacio Díaz sigue Díaz la pisaba la toca al medio juega Oviedo otra vez para Uriel ahí está en el área el tiro de Oviedo la embolsa como los antiguos Lucas Sneijder con el balón se hace el arquero de Grido 13 minutos buen tiro buena jugada también porque estuvieron con pausa no se apuraron y cuando estuvo la ocasión remataron cuando tuvo la oportunidad cuando se hizo el espacio salió el remate para la criolla fue está jugando mejor en este segundo tiempo que la primera etapa el equipo de negro y blanco pero igual Grido sigue manteniendo la diferencia por 2 a 0 mete el centro al medio Franco Genastasio le va a quedar a Marcos Buñón que está adelantado dice en línea levanta la bandera pero ahora detiene cuando le quedaba la pelota en Soviedo estaba en posición adelantada Marcos Buñón también ha desaparecido un poco a Ricky donde anda Ricky ya ingresó ya está reincorporado Bocler salida para Manatini Néstor Manatini que le va a pegar el zapatazo que viene el derechazo que viene al campo de Grido responde ya la sede de cabeza le va a quedar a Ricky Bocler transporta la pelota Ricky llegando a la mitad de la cancha lo va a ver solo a Basualdo decide jugar con Emiliano Buñón el toque para Ricky otra vez Ricky que la regala no por poco no la regala parecía que la perdía parecía que la ganaba Antonio Viedo pero luego Franco Genastasio la recupera ahora balón de Grido la tiene Maxi Basualdo ahí está Maximiliano la abre bien para Ricky Bocler atentico en este peligro de gol se busca Grido el tercer grito el toque de Ricky para Basualdo ahí está el balón para Ariel que mete un bombazo hoy está en las puertas del área Ariel Basualdo que tanto esperarla se durmió y le robaron la pelota balón largo ahora para que corra Enzo Viedo a ver con esta ahí está Enzo en el área González Matías González el salvador en el fondo que cierre de González porque esperaba la pelota solo Enzo Viedo para rematar o jugar gran cierre de Matías González el central que tiene Grido la verdad que yo cada vez que veo partidos de Grido me sorprende lo que es Matías González porque el año pasado no era titular era suplente y tenía varios errores lo criticaba un montón pero este año avanzó muchísimo lo que es Matías González busca esa pelota ahora Manatini le quedará el balón a Uriel Uviedo busca Uriel por la izquierda mete un taco sobrio ahí saliendo Franco Genastasio le queda la pelota Emiliano Buñón la pone alta para que corra Ariel Basualdo quedará la pelota para Ariel la recupera Grido en el ataque ahí está Ariel Basualdo la tiene que abrir para Mateo Braen espera Marcos Buñón por el medio Basualdo más atrás ataca Grido por el sector izquierdo mete la pausa Mateo la deja un poquitito más atrás tres cuartos de cancha para Maximiliano Basualdo juega Maxi juega Ariel otra vez para Basualdo ahí está Ariel la pelota en el área se da la media vuelta no la pudo si la pudo controlar a media porque lo que pasó aquí es que no se pudo acomodar no se pudo hacer el espacio y ahí de vuelta el partido y está corriendo Oviedo busca esa pelota Antonio se había perdido no sabía dónde estaba la pelota luego cuando se elevó pero fue buena corrida no pasa el peligro la tiene ahí esa pelota Uriel Oviedo mete al centro de espaldas Antonio y el arquero Sneijder con el manotazo al córner una pelota tranquila venía dormida pero no quiso problemas el arquero tenía que saltar con las dos manos pero metió el manotazo la más simple y la mandó al córner se complicó solo el arquero Lucas Sneijder pensó que venía tranquila la pelota se nubló en los últimos segundos la terminó en córner le va a pegar Antonio Oviedo al córner desde la oreja zurda busca la criolla por arriba como sea el centro que viene se va abriendo la media luna Mateo Braham que saca desperdició una pelota increíble el equipo de la criolla y sale Ricky y sale ahora Marcos Buñón ataca Grido y se viene Grido dásela dásela a Basualo le dice Ricky ahí está la pelota para Ariel está en el área el arquero que sale el tiro al arco de Caño pero afuera la pelota que le pasa entre las piernas al arquero Daniel Díaz y se termina perdiendo afuera pero si era gol es una definición hermosa porque de Caño esa pelota pero el balón se fue desviado buen ataque de Grido pero otra vez que desperdicia otra jugada peligrosa ya lo va a comentar porque ahora ataca Mateo Braem lo marcan 4 lo derriban falta tiro libre vendrá la tarjeta porque sacó el tarjetero el árbitro así es vendrá la tarjeta para a ver se acerca la jugada te va a explicar primero y después te va al 4 ahí le explico ahí está Luciano Iriarte el segundo amonestado que tiene la criolla en el partido el primero fue Javier Oviedo en Grido amonestado Semiliano Buñón y había uno más Ariel Basualdo Ariel Basualdo los únicos dos los goles en Grido Alaniz el primer gol el segundo Basualdo a los 22 y a los 28 respectivamente cada uno de los goles tiro libre para Grido le va a pegar Marcos Buñón sector zurdo de la cancha el arquero Díaz que están en el palo de la barrera acomodando la misma tres hombres ahí estás acomodo de gorra el arquero guantes verdes le va a pegar Marcos Buñón ahí está el centro espera Ricky a ver con esta mete la pelota en el área el balón que pero que dice la retro falta falta en ataque bueno será salida para la criolla 17 minutos 40 del segundo tiempo es tiene que meter un gol la criolla para poner bien las cosas antes de los 25 para que le quede un tiempo prolongado para buscar sí está haciendo las cosas bien intenta ataca pero no se le abren los tres palos Lucas Zeneider alguna sale muy dudoso pero alguna la retiene bien entonces eso le está evitando el gol también el central Matías González le está sacando todas las pelotas lateral para Grido lo va a hacer Tomás Florito juega con Mateo Braem la aguanta Mateo la deja Florito Florito que viene hacia el medio el toque que vendrá para Maxi Baxualdo abren ahora para Braem a un toque para Florito ahí hay que frenar la pelota no se puede jugar todo un toque en el ataque salida en el fondo a ver con esta se complicaron la recupera Grido Mateo Braem que intentó un taco la tiene Mateo lo marcan dos sigue Mateo pierde ahora salida para que corra Oviedo es lateral dice el árbitro lateral para Grido 18 minutos 40 del segundo tiempo la tiene Ariel Basualdo la deja para Maxi la pide Ricky en el segundo palo juega por bajo encortada para Maximiliano está en el área pero antes Néstor Manatini el salvador en el fondo tiene la pelota saldrá con un zapatazo un derechazo que llega hasta la mitad de la cancha la baja Enzo Oviedo Enzo que la rebota más que bajarla le queda a Florito que la deja salir y será lateral para el equipo de Grido van jugando nuevamente de manos la tiene Basualdo ahí está Ariel buscaba sucio el partido se ha puesto todo trabado muy cerrado muy amontonados hay que levantar la cabeza está Ricky solo en el medio hay que cambiar de aire porque aquí están todos están todos porque están haciendo la jugada varios laterales consecutivos Mateo, Florito y Basualdo y después aparecía Maximiliano Basualdo tenía para darle el centro esperaba a Ricky y Poro en el área decidió jugar con Chillo que la terminó perdiendo la tiene la pelota Emiliano Muñón casi la pierde pero está González González que juega corto para Franco Genastasio lo sigue Horacio Díaz salida de Genastasio le vendió un buzón al número 9 pelota larga ahora lo buscaban a Ricky Bocler la pelota que bordea la línea y no se va a ir queda muerta ahí para que la venga a buscar Carlos Martínez Carlos que transporta la pelota salida de la criolla habla Brian con el con su banco hizo por lo menos una seña no vi justo lo agarré cuando terminaba de hacer la seña no sé si pidió el cambio o algo por el estilo pero la tiene Marcos Muñón la juega para Ricky ataca grido a ver con esta se viene a Ricky por la derecha está en el área el tiro al arco parece que buscaba al centro se fue el tiro cerquita pero el segundo palo del arquero el palo derecho se va la pelota al saque de meta 20 minutos del segundo tiempo y se viene un cambio Milena así es se viene un cambio en la criolla ya va a ingresar el número 14 Diego Oviedo y se va a ir acá el número 4 el número 4 Iriarte Luciano el recientemente amonestado ingresa el número 14 Diego Oviedo otro Oviedo ya que ya estamos plagados Diego ahora ingresa Diego Oviedo el número 14 en lugar de Luciano Iriarte el lateral derecho del equipo de la criolla la salida ahora de González la regala la tiene esa pelota Germano Oviedo venía a buscar Enzo rebota la pelota larga para allá la sí pero de igual manera responde bien soluciona bien el alargue corta Marcos Buñón por el medio a ver con esta corta Manatini bien se anticipa cerró los caminos con el pecho porque si va Marcos camino de enfrentar al arquero la recupera Mateo Braem corta Manatini con falta tiro libre para Grido se duerme a veces en el fondo la criolla aquí si no cortaba Manatini se iba Braem tenía superioridad numérica si anteriormente le cortó la Manatini la pelota que iba a Marcos Buñón y en este caso la de Mateo Braem Mateo Braem que lo han bajado varias veces en el partido si lo han atendido bastante al número 11 de Grido le va a pegar Maxi Basualdo está también Ariel ahí piden distancia está cerquita Javier Oviedo no da la distancia ahora se aleja también y se va Antonio Oviedo a ver con esta tiro libre para Grido Maxi Basualdo frente a la pelota el número 14 del último campeón ahí va jugando rápido con Mateo Braem se viene Mateo la presión es de Damián Oviedo la juega hacia atrás para Víctor y a la silla la sigue juega por corto para que la tenga ahora Franco Genastasio por la derecha levanta la cabeza con quien va a jugar vendrá el centro lindo centro en el área va pasado le quedará la pelota toma Florito sigue Florito ahora deja un hombre en el camino y está Florito en las puertas del área el toquecito para Maxi Basualdo mete un taco pero Marco Buñón desentendido de la acción caminando como en la peatonal estaba Marcos no pasa el peligro la tiene Buñón ahora se manda por el medio sigue Marcos toca la pelota para Ricky se la deja para Marco Buñón otra vez saca Manatini rechaza la pelota y la corre ahora Horacio Díaz a ver en qué termina corre Díaz de cabeza la tira larga va a cerrar Genastasio es saque de meta dice el árbitro será salida para el equipo de Grido ¿qué le pasó a Marcos? para mí se enojó con la jugada porque cuando tiró el centro Genastasio me parece no saltó a cabecear se quedó parado volvía caminando le da el pase a su compañero y se desentendió la jugada para mí estaba caliente sí, está caliente porque ahí estaba hablando con Ariel Basualdo pero yo pensé que él se vio en posición adelantada y no quería participar pero no, estaba clarito habilitado pero bueno a veces pasan estas cosas balón de la criolla la tiene Oviedo vendrá el toque por bajo para Uriel la recupera Grido la tiene Maxi Basualdo la deja ahora por la derecha para que la tenga Ricky Bocler Bocler con la pelota la aguanta Ariel Basualdo le queda el balón ahora Maxi ataca Grido a ver con esta son cuatro contra dos avanza Grido Basualdo increíble Grido no aprovecha las acciones que tiene las ocasiones cuatro contra dos luego bajó uno más a defender pero no aprovechan en superioridad numérica ahí le tenés que ganar tenés que ganar eran cuatro contra dos Maximiliano quiso hacer la individual y se viene un cambio en Grido va a ingresar el número 22 Ricardo Minio a ver quién será quién se puede ir en el equipo de Grido qué juega Minio a ver se vendrá el cambio el 22 a la cancha eso ya se sabe pero Gianastasio Franco Gianastasio el 10 se va a ir Marcos Buñón se va Marcos Buñón en Grido y va a ingresar el número 22 Ricardo Minio Ricardo Minio a la cancha ahí está se realiza el cambio Marcos Buñón que se va de la cancha y con un enojo previo a sus instantes 25 minutos del segundo tiempo gana Grido 2 a 0 gana los 22 y a los 28 Dalanís primero y luego de Ariel Basualdo para el segundo grito de Grido ahí ingresó Ricardo Minio ¿no había sido el que lo expulsaron la otra vez? si el año pasado es una banda si Ricardo Minio espero que no le pase lo mismo en este partido Minio a ver lo están atendiendo al hombre de la criolla que no recuerdo quien es está ahí tendido en el campo de juego a todo esto el tiempo pasa y esto después te adicionan te pueden adicionar 3 pero 4 como máximo pero después el tiempo que se pierde en este caso bastante ya 25 minutos al único que le sirve es a Grido y si vamos 25 minutos de la segunda etapa Grido sigue ganando 2 a 0 este segundo tiempo fue un poquito más entretenido más lindo aportó mucho la criolla pero no le salieron las cosas de la mejor manera por eso sigue perdiendo y no pudo descontar ahí se es Javier Oviedo el número 2 del equipo de la criolla me parece que lo van a cambiar si habían hecho la seña del cambio y va a ingresar el número 13 el número 13 Maximiliano Oviedo Maxi Oviedo el 13 por Javier Oviedo por Javier Oviedo número 2 y ahora el 5 también está tirado en el campo de juego Germán pero ahí se repuso así que el número 13 Maximiliano Oviedo con la número 3 ahí ingresa el cambio también en la criolla juega ahora el equipo de Grido la regala la sede Ricky para que se continúe con el juego la criolla y la salida en el fondo la tiene esa pelota Carlos Martínez transporta el juego Martínez se manda en el ataque la pierde con Basualdo recupera Grido y busca ahora ver con esta Grido va Basualdo al piso traba lucha pierde gana no la vuelve a ganar Martínez sale ahora crack riolla Martínez lo marcan dos recupere Emiliano Muño corta por el medio Miño ahí va con esta pelota Grido está Ricardo deja en el camino el arquero penal 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 para Grido hizo cometió penal el arquero Daniel Díaz cuando corrió Ricardo Miño por la derecha estaba en el área iba midiendo el arquero lo dejó en el camino y cuando pasó Daniel Díaz le comete penal clarito cuando pasó ya para aquí lo toca si ya lo pasó le enganchó la pierna lo derribó y tarjeta amarilla para el uno de la criolla el tercer amonestado en la criolla Daniel Díaz el arquero después Javier Oviedo que ya no está en campo y Luciano Iriarte a ver quién va a patear la tiene Ariel Basualdo pero se la van a dar a Miño al recién ingresado Ricardo Miño acomoda la pelota en algún partido entró lo expulsaron ahora entró veremos a ver en el arco Díaz frente a la pelota Miño 12 pasos de distancia de camino al gol o que ataje el Díaz veremos ahí está el juez de la orden Miño gol 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 de Grido Fútbol Club Ricardo Miño ahora si metió el gol a los 28 minutos del segundo tiempo gana Grido 3 a 0 gol de penal golazo inalcanzable para Daniel Díaz y como les digo gana Grido 3 a 0 y empieza a liquidar las cosas empieza a liquidar y este gol como que le da un poquito de alivio estuvo cerca del empate la criolla del descontar perdón la criolla pero no pudo este 3 a 0 prácticamente el partido está cerrado puede haber un gol de descuento o aumentar Grido pelota de Grido la tiene Basuelo la abre hacia el sector izquierdo Mateo que va los manotazos ahí está Mateo rebota la pelota ahora en el número 10 Damián Oviedo se da lateral para Grido lateral ofensivo lo van haciendo rápido el balón que vendrá para Maxi Basuelo la devuelve para Mateo Braen va a meter el centro a pierna zurda le quedan las puertas del área Emiliano Muñón Camila que está solo Ricky a ver con este Emiliano el tiro al arco rebota la pelota Ricky que abre largo para Enzoviedo gana la posición ahí está tiene el descuento el tiro al arco Lucas Sneijder responde viene el arquero iba a gol que tiro de Enzoviedo al palo zurdo de Lucas responde viene el arquero de Grido buena jugada de la criolla tratando de descontar a los 30 minutos del segundo tiempo y apareció el arquero de Grido apareció Lucas Sneijder para evitar el gol y sacar esa pelota al córner viene al centro y responde González resta desde el fondo la aguanta Mateo Braen ahora la recupera la criolla Mateo que lo corre era al número 13 que recién ingresó Maxi Oviedo pelota de la criolla la tiene Oviedo en las puertas del área en el borde derecho perdón ahí está en el área Oviedo saca Gianastasio manda la pelota al lateral será saque de manos para la criolla que va buscando el descuento pierde 3 a 0 a ver con esta la tiene Maximiliano Oviedo va Oviedo se manda en el ataque sector derecho va al piso ahora Mateo Braen recupera la pelota pero antes se había ido y por eso es córner para la criolla le va a pegar el hombre de la criolla a ver el centro que viene el centro desde la derecha pelota en el área busca a Oviedo le va a quedar ahora a Oviedo en este caso Damián va a buscar Emiliano Buñón casi gana esa pelota salida en el fondo para la criolla aguanta y mete el freno rápidamente de Diego Oviedo número 14 juega el balón hacia el medio la media vuelta de Ariel Basualdo pelota de Grido gran pase para Maxi aguanta Maxi pone el cuerpo pero antes llega Damián Oviedo increíble Grido no aprovecha había que poner el cuerpo ganar la posición y cambiarla quizás para el otro lado pero ni eso ni lo otro la recuperó la criolla buena jugada de Ariel Basualdo hasta en el piso le dio el pase a su compañero en este caso a Maximiliano que no supo aguantar la pelota no pudo correr un poquito más y poner el cuerpo tenía que ser hombro con hombro ganaba la posición de la pelota iba Ricardo Miño por el otro sector se pierde goles Grido pelota de Mateo Brahe mete el sombrerito y va a buscar tiene que cerrar Oviedo saca esa pelota Damián quedará en la mitad de la cancha para que domine en su Oviedo la levanta mete un zapatazo largo lo iban a buscar Horacio Díaz y Lucas Schneider contiene sin problemas sale Grido en el fondo 32 minutos del segundo tiempo salida de González por bajo la regala ahora la gana bien Carlos Martínez la tiene esa pelota Oviedo avanza Antonio la tira ahora para que la busque Maxi Oviedo está en el área increíble le quitaron la pelota la perdió la tiene ahora en su Oviedo otra vez busca la criolla luego del gol está con la pelota y la posesión pero poco punzante avanza buscaba Germán Oviedo la recupera Emiliano Buñón como está el partido está para el golpe letal de Grido la tiene Ricardo Bocler se manda por el sector derecho ataca Grido el toque para Basoldo por el medio en la medialuna ahí está le queda Maxi la juega para Ricky en el área meta el centro Maxi de cabeza las manos las manos las manos del arquero Díaz salida de la criolla ahora el partido está así no le queda otra tampoco la criolla tiene que ir a buscar el arquero que salió a mitad del campo propio con pelota dominada salida bueno y vendrá otro con otra camiseta a ver con esta la tiene Horacio Díaz busca la criolla Horacio que está en el borde del área grande sector zurdo de la cancha busca el espacio para meter el centro la juega para Antonio Oviedo sigue Antonio para Horacio está habilitado adelantado dice en línea me parece que estaba habilitado pero en línea está en esa jugada siguiendo la acción salida para Grido y bueno vendrá otro jugador con la camiseta de Javier Oviedo que hoy se retiró seguramente es Lautaro Vico el único suplente que le quedaba a la criolla si se viene Lautaro Vico con la camiseta número 2 la que usó Javier Oviedo y se va a retirar el número 8 Uriel Oviedo ahí está el cambio en la criolla ahí se va a realizar el cambio Díaz que le dice cambio Díaz árbitro y línea también en la liga Francisco Díaz ahí abajo bueno será salida para la criolla 34 minutos de este segundo tiempo pelota larga que viene para Vico justamente Lautaro que no la puede pescar pero le queda al número 14 Diego Oviedo salida para Florito Florito jugando con Maxi Basualdo lo ve corriendo ahora Miño va corriendo Miño el arquero que sale a ver con esta Díaz pero había posición adelantada por eso lo esperaba posición prohibida era de Miño pero la tiene la criolla y juegue ahora sale desde el fondo a ver con esta busca la criolla va a quemar las naves sobre el final del partido no hizo más que darle un pase un regalo a Lucas Sneijder últimos 6 minutos de juego ya la cosa está liquidada pero a ver si la criolla puede llegar a descontar si va a intentar en el segundo tiempo para mi fue mejor tanto para la criolla como para Grido fue mejor el primero empezó bien por ahí un poquito más trabado robando el protagonismo Grido compritiendo el gol Javier Alaniz para mi estuvo mejor el segundo tiempo fue más competitivo hubo más juego y más ganas también salida de Díaz balón que vendrá para que la tenga Maxi Oviedo la tira alta ahora saca González recibe la pelota Emiliano Muñón que va jugando para que la tenga Maxi Basualdo Ricardo Miño y corta a Ariel Basualdo se la da Ricky Bosler que está habilitado se viene a Ricky por la derecha ataca Grido está en el área a ver con esta toca el medio ahí está Ariel el tiro le amague el tiro ahora cruzado al lado del palo derecho me parece que le dio un beso al palo derecho del arquero Díaz lo pierde Grido era el cuarto y pide el cambio Maxi señala que pide el cambio Mateo se vendrá el cambio en Grido bueno hoy Mateo yo le dije hice una seña pero luego se ve que se sintió mejor y pudo seguir jugando la criolla que busca va a buscar en Soviedo recupera Emiliano Muñón balón ahora para Mateo Obran que va a buscar y va corriendo como que está normal como que está 100% pero Maxi Basualdo le pedía el cambio recién al banco será tiro libre para la criolla ahora 35 minutos 50 de la segunda etapa a ver con esta Díaz juega para Vico Lautaro que pierde recupera a Grido la tiene Mateo Obran mete un taco ya la sí que se duerme le roba la pelota el número 13 Maxi Obiedo el toque que vendrá para Miño casi sale Grido en ataque Néstor Manatini por bajo se anticipa bien para comerle la espalda Franco Genastacio pelota de Grido a ver con esta son 5 contra 3 el toque al medio para Basualdo Sierra Manatini es increíble 5 contra 3 desde hoy o 4 contra 2 o 4 contra 3 siempre en superioridad Grido no las está capitalizando a la superioridad y a los ataques que tiene gana 3 a 0 pero fácil sí a ver con esta buscaban por allá no pasó nada la pelota del arquero decía gana 3 a 0 pero fácil un 5 por qué no porque la cantidad de goles que se erraron mano a mano por parte de Braen Basualdo Basualdo como que en este segundo tiempo está un poquito un poquito raro fíjate que le cuesta dominar la pelota como que por ahí está medio inseguro y no le salen las cosas y se pone mal también se ve un cambio en la cancha con la 15 Hugo Traverso Hugo Traverso se realiza el cambio en Grido va a salir el número 11 Mateo Braen no se lució tanto en el primer tiempo tuvo su momento pero jugó mejor en la segunda etapa se va Mateo Braen ingresa el número 15 Hugo Traverso el cambio en Grido que se realizó pelota Daniel Basualdo la pide Ricky por el medio va cortando el número 7 Ricardo Bocler que va a buscar quien es su gol también en este partido balón de Ricky la marca es de Martínez lo sigue Carlos rebota en él será lateral para Grido lateral ofensivo Ricardo Bocler que va buscando el receptor viene a recibir esa pelota rápidamente Maxi Basualdo devolución que viene otra vez rebota la pelota en el hombre de la criolla será lateral para Grido lo va a hacer Franco que Anastasio juega de manos para que reciba Ariel Basualdo sigue Basualdo se da la media vuelta el toque que viene para Ricky Ricky otra vez con Emiliano Buñón tres cuartos de cancha pelota de Grido atacan ahora por la derecha lo buscaban a Ricky Néstor Manatini bien con la cabeza se lleva la pelota la juega por bajo le van buscando Germán Oviedo regalan la pelota la tiene Grido otra vez busca Emiliano Buñón balón para Maxi Basualdo por bajo para Emiliano Emiliano con Ariel a un toque juegan los muchachos ahí está Ariel otra vez para Maxi altura del vértice del área derecho rebota la pelota córner para Grido como juegan a un toque los muchachos buscan el espacio a veces favorable a veces no tanto sí a veces no tanto hoy también hicieron la misma jugada de un toque a veces les sale bien a veces no es oportuno ese toque preferible dominar y después dar el pase pero ya estamos cerca del final y gana Grido 3 a 0 38 minutos del segundo tiempo Ricky que gana desborda por la derecha está en el área por la periferia mete el centro quedó corto Serrano viene ahí atrás salida mala salida mete en el centro a las manos de Díaz ya el partido está liquidado y muerto hay errores incomprensibles y es comprensible no de algún modo es por el cómo está el partido va corriendo ahora a esa pelota Diego Viedo la toca al medio aguanta Horacio Díaz marca de dos hombres tenía Díaz encima le queda Florito juega corto por bajo para Emiliano Buñón se da la media vuelta mitad de campo propio la va dejando para González en la salida levanta la cabeza otea el panorama veremos con quién jugará González transporta la pelota al trotecito llegando a la mitad de la cancha está solo a Florito tirado en el lugar de donde está Mateo Brahe Emiliano Buñón que levanta la cabeza la juega para Florito pero el pase viene atrás en la mitad de la cancha va jugando línea divisoria en Mateo Florito Tomás Florito perdón ahí está el toque por bajo ahora de Maxi Basueldo para Salasí se proyectó Víctor mete al centro Víctor pelota en el área y está Miño se acomoda en el punto penal el tiro al arco otra vez Año le queda Ricky con el diario le pegó esa pelota la mandó alta pero Ricardo Miño casi la clava en el ángulo ya lo va a comentar Milena se viene grido ahora busca Víctor Salasí mete en el centro solo Florito y está en el área le saca la pelota Néstor Manatini se salva la criolla porque eran jugadas potenciales de gol a ver con esta quien está yo que va al piso es la tirada pero que tirazo de Ricardo Miño un gol y casi otro y tuvo la oportunidad nuevamente Grido de ampliar la diferencia para un 4 a 0 en este caso Ricardo Miño convirtió el gol desde el punto penal y este iba a ser un golazo porque iba directamente al ángulo pero lo salvó el travesaño pelota de Ricardo Miño la dejaba Ricky Bocler ahora tiene Ariel Basualdo está desarmado en el fondo la criolla la tiene Grido la tiene Ricky son 2 contra 2 a ver con esta Ricky el toque al medio no fue preciso el pase fue muy largo Basualdo la esperaba creo que más en su posición y por eso pierde la pelota el equipo de Grido salida rápida por la derecha tiene la pelota ahora Enzo Oviedo se manda a Enzo por la derecha levanta la cabeza va a meter al centro el cambio que viene Franco Genastasio que la saca le quedará Antonio Oviedo está en el área sigue Antonio la mete penal mano de el defensor a ver del recién ingresado a ver el número 14 Hugo Traverso número 15 el 15 perdón Hugo Traverso la pelota que dan la mano de él y por eso es penal para la criolla entre en 40 minutos 50 segundos del segundo tiempo veremos si puede cerrar decorosamente el partido convirtiendo este penal me va a patear Enzo Oviedo Enzo Oviedo acomoda la pelota tarjeta amarilla para Traverso le va a pegar Oviedo el número 7 de buen partido a ver si puede coronar por lo menos en su cuenta personal con un gol Lucas Schneider en el arco dando saltito se mueve arco del natatorio le va a pegar Oviedo el juez que da la orden sigue Enzo Lucas Schneider el hombre el nombre del arquero para tapar esa pelota y para que ahora el árbitro dé por finalizado el encuentro no terminó decorosamente ni el partido y Enzo Oviedo tampoco porque rol penal pero Lucas Schneider de buena tarea modesto pero con este penal termina redondeando una buena tarde ganó Grimes a 0 a los 22 del primer tiempo a los 28 de la primera etapa y a los 28 del segundo tiempo así es lo fueron a saludar todos sus compañeros a Lucas Schneider tuvo un error nada más en el primer tiempo en esa salida que salió inseguro después le tapó todas las pelotas a los jugadores de la criolla salvó su valla tenía la posibilidad Enzo Oviedo de poder descontar y poner el 3 a 1 pero apareció el arquero en los momentos importantes apareció Lucas Schneider y salvó el resultado de Grido que se lleva esta victoria por 3 a 0 fue totalmente superior reapareció la criolla en la segunda etapa tuvo posibilidades pero no pudo llegar a convertir el gol por eso en la zona B de la liga San Javierina se lleva este triunfo Grido 3 a 0 ante la criolla Ahí está el comentario del partido 3 a 0 gana Grido y sigue escalando en la tabla ahora vamos a dar punto final a nuestra tarea vamos a ir con las notas notas que presentará Milena Redondo con los protagonistas del partido de esta victoria de Grido por 3 a 0 muy bien amigos ponemos punto final a nuestra tarea muchas gracias por habernos acompañado Emanuel Velázquez en las cámaras le agradecemos como siempre trabajo la edición todos los detalles y a Milena Redondo también los comentarios gracias Milena muchísimas gracias a vos también Rodri y nos encontramos un poco más tarde a las 15.30 para el partido de Huracán Deportivo Unión de Gobernador Crespo ahí está así que fucho fucho y paul mucho fútbol en la pantalla de Gigacom como siempre con todo el deporte usted donde tiene que ver aquí en Gigacominache de alta definición será hasta la próxima gracias por habernos acompañado chau chau estamos con Ariel Basualdo autor de un golazo un bon paso para darle esta victoria a Grido 3 a 0 que análisis me haces de este partido el primer tiempo le costó bastante pero apareció Alanis para convertir si yo creo que el gol de Alanis abrió el partido después nos sentimos más cómodos pudimos agarrar más la pelota y se nos abrió el arco y el partido el rival más o menos le hizo partido en el segundo tiempo salieron a buscarlo ustedes perdieron un poco la pelota pero aparecieron los goleadores si por ahí en el medio está un poquito impreciso pero puede pasar yo creo que a medida que fueron pasando los minutos nos fuimos acomodando y el rival en el segundo tiempo salió a buscarlo un poquito más algo para destacar en la defensa González el central sacó todas las pelotas la rata todos los partidos viene jugando bien la verdad que impresionante el nivel que tiene ojalá que siga así ¿y qué te pasó en el segundo tiempo? por ahí estaba medio quisquilloso no podías dominar la pelota se te escapaba el cansancio el sol en el segundo tiempo ya me cansé mucho y no no podía dominar bien la pelota es lógico del partido del cansancio ¿cómo se posiciona Grido ahora con este triunfo la tabla de posiciones y los partidos que vienen? yo creo que nos da confianza para seguir ahí arriba peleándola el triunfo no va a dar más motivación todavía para para pelear y seguir ahí arriba en la lucha bueno muchísimo vienen rivales bastante complicados así que esperemos poder tener buenos resultados muchísimas gracias allí yo te vas convirtiendo el goleador en un gol por partido seguro la verdad que sí aunque sea ayudo el equipo bueno muchísimas gracias y felicitaciones gracias gracias